Soy el Padre Matías, el Padre Juan Carlos Barría, el Padre Javier, y el Padre Javier González, y Diego Sosa. Una reflexión, un recuerdo del Padre Juan José, digo, ha calado muy hondo en el corazón de los sancarlinos y de una enorme región. ¿Con qué recuerdo tenés? Sí, la verdad que bueno, yo llegué acá con cuatro meses de ordenado sacerdote, bueno, totalmente inexperto de todo, ¿no? Y él me acompañó, me ayudó muchísimo en mis primeros pasos, a que una persona de mucha fe, un ejemplo como sacerdote, hoy cumpliría 75 años de cura. ¿Dónde estás ahora? Yo estoy en Manaus, en Brasil, en el norte. Muy bien. ¿Cómo estás, Juan Carlos? ¿Cómo te va, Freddy? Muy bien. ¿Por dónde andás? Yo estoy en San Jerónimo, una cuasi parroquia que abarca el barrio Fonavi, San Jerónimo, Centenario, y Varadero Sarsotti, atrás de la cancha Colón. Bien. ¿Y qué recuerdos del Padre Juan José te vienen cuando te invitaron para esta celebración? Es muy lindo, o sea, toda la vida de él es un testimonio para nosotros. Mirá, el recuerdo hay mucho. A mí me gusta acordarme uno. Fuimos a un encuentro de curas jóvenes y, bueno, había sacerdotes jóvenes de todo el país y Bota estaban con nosotros. Entonces Bota tenía 88 años y era el párroco más viejo, pero era el joven, igual que todo lo que estaba ahí. Ha sido una persona con muchos años, pero con una juventud de espíritu. Y, bueno, en eso también una gran alegría compartir la fe y compartir la alegría y el testimonio de vida de él. ¿Cómo andás, Javi? Bien, bien, contento de compartir este momento, bueno, con todos los sancarlinos. Y, bueno, de Juan José, destacábamos recién charlando en el auto cuando veníamos de Santa Fe para acá, que recordar la libertad que él nos daba para trabajar, ¿no? Eso yo creo que todos hemos hecho tal vez cosas distintas en nuestro trabajo pastoral acá en San Carlos y, bueno, y eso realmente es muy valorable, ¿no? Así que para organizar distintas actividades con los jóvenes, los chicos, la verdad que muy agradecidos por él y con su ejemplo como cura. Y después, bueno, las anécdotas de siempre que él contaba, que se cayó del avión, el capillán de los bomberos, bueno, todas las cosas esas que ya saben todos que las repetía, pero muy contento de recordarlo y hacer este homenaje por él. Muy bien, ¿por dónde andás? Por Santa Fe, Santa Rita, al norte de Santa Fe. Muy bien. Padre, ¿cómo le va, don Gustavo? ¿Cómo te vas? ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, ¿qué recuerdos de Juan José? Bueno, yo creo que uno de los recuerdos más importantes es su fraternidad, ¿no? Y su cercanía con los sacerdotes y su capacidad de recibirnos y de acompañarnos, sobre todo también porque vinimos jóvenes acá y él ya era un sacerdote de muchos años y, bueno, supo acompañarnos a los más jóvenes. Y su ejemplo sacerdotal de oración, de amor a la Virgen, de estar siempre presente, de su amor a San Carlos, ¿no? Y de su entrega permanente. Bien. ¿Por dónde está ahora, Padre, usted? Yo estoy en la Parroquia Inmaculada Corazón de María, en el barrio sur de Esperanza. Muy bien. ¿Cómo andás, Diego? ¿Qué tal, Freddy? ¿Cómo te va? Muy bien. Bueno, un gusto verte. Muy bien. ¿Y por dónde estás vos? En Carlos Pellegrini. Bien. Un pueblo hermoso, a unos cuantos kilómetros de acá, pero lindo, muy bien. Muy bien. Bueno, hasta ahora todos fueron tan correctos, recordándolo Juan José, y me acuerdo de que una persona una vez dijo, yo prefiero que me rete y no que me mire, cuando ponía esa mirada firme de algo que no le gustaba. Mirá, la verdad que, además de todo lo que dijeron los padres que hablaron antes que yo, muchísimo destacar la fraternidad, lo fácil que era encontrarlo, porque estaba generalmente en su escritorio, con las puertas abiertas desde temprano, pero recuerdo en lo personal cuando me cubrían las metidas de pata, ¿viste? Yo por ahí, a veces, sin querer, pero no por ahí metí la pata, y siempre él poniendo paños fríos, defendiéndome, también eso, me acuerdo siempre. ¿Y es mucho más? Y sí, sí, un poco así. No cosas tan importantes, pero uno espera que a lo mejor el cura viejo ahí te baje línea o te reprenda, quizás, y la verdad que él siempre es un genio en eso. Y recuerdo las palabras que dijo cuando me fui desde acá a San Justo, entonces dice, bueno, ahora vamos a estar seguros que se van a romper menos vasos en la parroquia y que la factura del teléfono va a venir más barata. Así me despidió.